Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Geek & Chic a través de la mejor radio, tu zona X, a través de Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, en todos lados, estamos en todas partes. Y estoy nuevamente con la invitada, una de las invitadas más favoritas de este programa, con la Isa de YoSoyUltraPop, ultrapop.cl. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Angélica, muchas gracias por la invitación, por la tercera invitación ya a tu programa. Me encanta venir. Día de ñoñeces. Día de ñoñeces y nerderismos y cosas loquillas. Sí, hoy día por lo menos... Mentorías. Va a ser mentoría, pero musical. Mentoría musical. Me aproveché de la Isa que viene llegando de España porque estuvo en el festival... En el Primavera Fauna. Primavera. No, Fauna. Ese todavía no se hace, pero ya... Ese es en noviembre. Ya. Y me estoy aprovechando porque quería hablar de los conciertos, de los festivales de música y de todo. Y vamos a darle las gracias a la pastelería Alfredo, que tiene unos pastelitos muy ricos que trajo acá. Gracias al programa que se hace todos los lunes también, que se llama De Igual a Igual. Perdón que no lo sepa, pero es un programa nuevo, de inclusión, lleno de nuevas promesas, de información, de educación para todos, para la sociedad, en este mundo tan injusto para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así que lo pueden escuchar todos los lunes y le damos gracias a la mamá de Alfredo. Ella tiene la pastelería Alfredo, que queda en Tirso de Molina, y hoy día trajo brownies. Y yo estoy feliz comiendo brownies, tomando aquí un cafecito. Así que gracias, radio, a los chicos de TuZonaX porque nos tienen todos regaloneados acá igual. Así que ya, dando todos los tips. La semana pasada no tuvimos programa, pero ya se viene esa recuperación. Pero ya nos vamos a lo nuestro, vámonos con la música. Cuéntanos todo. Y bueno, la Isa es mi amiga, ya nos conocemos, así que tomó el control de la pauta del día de hoy. Así que vas a ser tú como la que dirige, vas a estar comentando tu pauta. Así que hablemos. Bueno, es una pauta igual, es como un boceto. Porque siempre que nosotras conversamos o nos planteamos hablar de temas puntuales, nos vamos por la rama. Así que siempre es bueno tener una pequeña guía. Entonces, algo por ahí intenté. Es una guía, en verdad. Sí, pero está bien. Es necesario, por lo menos en nuestro caso, que somos súper buenas para conversar. Igual hay personas que tienen su planner, están como con todo muy punteado, muy ordenado, muy esquemado. No es tu estilo. Me gustaría que fuese así. Hay cosas en las cuales yo soy cuadrada, pero hay cosas que no. Ya, en este no, por ejemplo. En general, sí lo tengo ordenado levemente, pero no tan pauteado. Ah, ya. Bueno, pero ya vamos a hablar de música. Sí, y la música hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que... todo. Sí, igual a lo mejor, así como un spoiler, puede que hablemos más de cosas más indie, más... Sí, en verdad sí. Por si acaso, por si esperaban que habláramos de rock así... O heavy metal, o punk, o algo así. En verdad, nuestros estilos musicales son bien... Indie. Son bien indie, sí. Indie. En mi caso a mí me gusta harto el pop igual, así que... Bueno, y la otra vez, en el programa anterior que tuvimos de la ultra... De cultura pop. De cultura pop. Hablamos un poco de nuestros gustos musicales. Yo hablé mucho de reggaetón. Y somos muy... somos muy eclécticas dentro de lo que... dentro de lo que se puede, dentro de lo que hemos ido adquiriendo durante el tiempo, pero... No sé... Lo comentábamos en el capítulo de... Eh, cultura pop. Que hay cosas que hemos ido... que por lo menos en mi caso he ido adquiriendo de a poco. No es una cosa de que, oh, ya, sí. Porque igual cuando chica era súper nerd en el sentido... y súper snob en el sentido de... Lo conversamos. Me gustaba solamente un tipo de música y se notó... no me juntaba con alguien que no fuera así. Sí. Yo les parto el tiro. A mí me gusta el Britpop, me gusta el pop, me gusta lo indie, me gusta el triphop, me gusta el capop ahora también. Bueno, está bien, pues que te vaya ampliando. Lo estoy ampliando. Vamos a tener un programa de capop, así que prepárense también por si acaso. Vamos a tener invitados especiales de... de una... una banda. ¿Un fan club o algo así? No, 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 no de un fan club, pero se llaman dance cover y son personas que hacen los bailes, porque los bailes, o sea, los coreanos, la música coreana, está relacionada 100% con lo que son los bailes. O sea, tú ves una banda y no... y tiene que tener coreografía, si no, muy fome, ¿cachai? Y hay personas que tienen dance cover y hacen cover de los bailes de esas bandas. Ya, perfecto. Entonces vamos a tener a los chicos de De Bois, que son la dance cover de Blackpink, y vamos a estar hablando de esos y de otras ñoñeses capoperas y muy entretenidas. Oye, ¿y ese programa va a ser como para la gente que le gusta, me imagino, obviamente, el tripop? Sí, yo creo que para todo. Va a ser como... eduquémonos del capop y también para las personas que ya les gustan. Ah, muy bien. Sí, porque yo no sé nada de... o sea, ubico bandas, pero... Yo estoy muy feliz porque... es muy tonto, pero... perdónenme las ARMY, si es que hay alguna que me esté escuchando, porque yo recién me aprendí los nombres de los chicos de BTS. Ah, bueno, pero... O sea, me los aprendí, los distingo unos de otros, yo sé que es súper racista eso, pero... pero no tenía esa costumbre de ver bandas de otros países que no sean occidentales. Ahí están los... Ahí están los BTS. Me cae súper bien todo, me cae bien más bien... El que me cae más bien de todo se llama J-Hope, porque es el bailarín. Ah, mira. Ah, yo los encuentro lindos, o sea, como estéticamente es como armónico. Yo los encuentro bacanes. No, bacanes. Bueno, yo ya fui a ver la... fui a ver dos... fui a ver un concierto y fui a ver un show en el cine y me cayeron súper bien. Pero los dos... Son jovencitos, o sea, sí, son niños. Pero ellos nos han... disculpa el hino... Ellos vinieron en el 2017. Ah, ya. Vinieron en el 2017, pero el boom está ahora, estos dos... Este año y el año pasado ha sido como explosión de BTS. Sí, me he dado cuenta. Y sobre todo de lo que es el K-Pop. De hecho, van a sacar un programa en el 13 Cable, me parece que se va a llamar... K-Pop Match, algo así, y va a ser un programa dedicado exclusivamente a las dance covers que hay en Chile y a las bandas de Corea. Eso sí, el Etcétera TV tiene mucho de eso, que hace años, años y años son los que se han encargado de mostrar ese tipo de... De difundir. De difundir lo que es el K-Pop y el J-Pop. Ah, mira, muy bien. Así es. Como yo también chino. Ahora andaban de gira en París, creo, o en Europa. Estuvieron en Brasil, estuvieron en Estados Unidos, andaban en las Europas. Porque vi gente como... Vi, por ejemplo, en el vuelo de regreso, vi niñas chilenas, o bueno, una pareja, o sea, una niña como con su mamá o algo así, que andaban... Como venían de Europa con polerones de BTS. De las Europas. Sí, yo creo que andaban... O sea, metincó que podían andar viéndolo. Bacán igual, porque todos podemos ver a nuestras bandas en Europa. A nuestras bandas favoritas. Es tan sencillo, es como llegar y estar por una viabilidad, una cosa tan simple. No, pero ahorrando un poquito, por aquí, por allá. Bueno, tú tienes que darnos todos los tips para eso. Por supuesto. Cómo comprar... También quiero... Bueno, estoy aprovechándome de tirarle toda la información a la parrilla, porque vamos a tener a la Dance Cover de K-Pop la próxima semana, probablemente. Y también quiero invitar a la Jali, una amiga, si que estás escuchando, querida amiga, te quiero invitar. Porque ella ha ido muchas veces a la Comic Con de San Diego. De San Diego, ya. Palosa. Se lleva el Primavera Fauna. Claro, pero es muy entretenido porque... Igual es verdad que uno necesita tips. O sea, por ejemplo, uno se hace expectativas de ciertos festivales y no sé, a lo mejor necesita llevar mucha plata para comida o mucha plata para beber algo, no sé. O tener mucha paciencia para la fila, que eso... Cada festival tiene como su... No sé si es un punto negro, pero es como para ir preparado, en realidad. Y tener una buena experiencia, porque al final los festivales se tratan de experiencias. Así que, bueno, hablando de festivales, Angélica, ¿cuál fue tu primer festival? Mi primer festival... Es que no sé si fue festival lo que fui... Festival de la voz en el liceo 1. No, yo solo he bailado en el colegio. Porque soy Javierina, por si acaso. ¿Qué cosa? Soy Javierina, por si acaso. Sí, bueno, acá también. Fui, fui Javierina, en verdad fui y salí hace como 200 años acá, así que era lo mismo. No, el primer... Porque mi primer concierto, concierto fue de los fabulosos Cadillacs. Ah, pero es un concierto. Después fue avanzando, pero como concierto así como que hubiese más de una banda, me parece que fue el Phoenix Festival donde estuvo... Ah, ya, The Killers. The Killers, Star Sailors, estuvo... ¿Cómo se llama el otro? Travis. Y Travis, estuvieron ellos tres. Que para eso fue lo más parecido a un festival que fue lo que estuvo en aquel entonces. Me parece que eso fue como el 2004, 2005. Hoy no sé. Ay, me falla... O sea, es que yo tengo una... Pero ha habido varios. De hecho, yo siempre quise ir a los Crazy Rock. Ah, y cuando uno era muy chica. Cuando era muy chica, no me... Imposible que me dejaran ir esas cuestiones y estuvieron... En esa época vino Bowie. Vino Bowie, vino No Dab, vino... Era como No Dab, el grupo del... Vino Smashing Pumpkins en ese... Ah, no, no me acuerdo. Pero me acuerdo que vino No Dab y el grupo de la... Del marido de la... Bueno, Stephanie. Que no me acuerdo cómo se llama. Bach. Bach. Sí. No, vinieron varios. En ese tiempo yo quería ir. Vino Jamiro Quay, vino Marilyn Manson. Ah, pero no a ese festival, sí. Björk... No, pero vinieron... En esa época. Es que vieron varios, po. Björk vino solo la primera vez. Sí, al Capulícan. Fue la primera vez a ese concierto. Ah, mira. Fue emocionante. Porque fue para el día de mi cumpleaños. Ah, lo recuerdo. Ah, mira. Qué lindo. Bonito recuerdo. Bonito recuerdo. También era chica, pero me regalaron esa entrada para mi cumpleaños. Fue emocionante. ¿Tu familia? Gracias, hermana. Sí, mi hermana me lo regaló. Sí, es que antes los conciertos eran bastante... O sea, cuando uno es pequeño, los conciertos son muy caros. De bandas, sobre todo internacionales. O sea, yo me acuerdo cuando... Ah, bueno. Es que no sabía si partir por festivales o conciertos, pero... Partan por... Conciertos más orgánicos. Ya. Pero a mí yo me acuerdo que fui a ver a Morrissey la primera vez que vino y la entrada costaba 10 lucas. ¿Vio el costaba 10 lucas? Y era, para mí, era un montón de plata. Era mucha plata. Era mucha plata. Y después, no sé si... Al mucho tiempo después, creo que no tanto, vino Stereolab. Y también fue en el Teatro Oriente. ¿Vino Stereolab? Sí. Y yo nunca supe, nunca me enteré. Es que era... Estamos en la selfie. Que era... Era caro. 10 o 12 lucas, no me acuerdo. Era muy caro los conciertos. Pero para mí fue... Fue súper caro. Pero yo siempre esperé con toda mi vida, con toda mi alma, el concierto de Blur. Y de hecho, fue súper terrible porque Blur iba a venir a vía fecha. Y se canceló. Pero pasó... Pasó... Pasó una circunstancia muy insospechada. Nadie lo sabía. Me dieron preso a Pinochet en The Clinic. De ahí nació The Clinic. ¿Usted cree que The Clinic el diario se llama así? ¿Por una clínica? No, no. ¿Cualquiera? No, no hay que ver. Fue porque se llamaba The Clinic donde estaba Pinochet. Del London Clinic. Donde estaba Pinochet preso por sus delitos humanitarios. Sí. Y por esa razón, no entiendo en qué segundo a los de derecha, a estos fachos, que no entiendo en qué mierda, empezaron a ser atados y a odiar todo lo que fuera inglés. Sí. Fue muy ridículo. No sé, hay gente que a lo mejor es muy chica y no se acuerda. Pero les contextualizamos. En esa época hacían manifestaciones contra todos los británicos. Era muy inmenso. Que quemaban cosas. De hecho, existía un alcalde muy nefasto en la comuna de Providencia, que se llamaba La B. Sí. Y este señor le dijo a los señores de la basura que no sacaran la basura de la embajada de Inglaterra. ¿A ese nivel? Pero algunos diputados se fueron en huelga de hambre, el Moreira. ¿Te acordáis? Pero Moreira, qué vergüenza, Dios santo. Estoy en huelga de hambre porque encontraron culpable a Hitler. Claro. Estúpidos. ¿Qué? Bueno, y por esa razón la embajada inglesa le recomendó a todos sus ingleses que no vinieran a Chile porque había mucho caos a causa de este dictador. Sí, qué terrible. Qué terrible. Y la cuestión es que no vinieron a Chile y fueron a Argentina y obviamente yo era menor de edad. No me iban a dejar salir jamás de mi casa. Menos a Argentina sola. Mi mamá, con suerte, quiere salir de la casa a visitar a alguien o va a querer acompañarme a Argentina. Eso no existe. Esas mamás apañadoras que llevan a sus hijas a los conciertos, que las llevan a los cursos, a los talleres, a lo que sea, y las acompañan. Loco, qué bacán esas niñas. Qué bacán tener una madre así, o un padre, o una familia que te apague. Yo estoy súper agradecida de la madre que me tocó porque es una mujer hermosa, máxima, perfecta y todo, pero ese tipo de contexto de que es concierto, música, baile o lo que sea, no era parte de lo que ella consideraba un buen camino, entre comillas, porque tampoco es que me fuera a volver loca. Para ella ser una buena madre era atenderme bien, cuidarme, educarme, otro tipo de cosas. Así que tampoco voy a decir que es mala madre, porque nunca lo fue. Pero, pero puta, no me... No fui a ver a ver a ver y fue súper terrible. Súper terrible. Yo, la Pame, ¿te acordás? Sí, sí. Ella fue argentina y era chica también. Afortunada. Sí. A mí no me hubiesen dado permiso imposible, no había opción. Es que era complejo, era complejo esa salida. Bueno, yo, no sé si cacháis setlist.fm en una página. Sí, una página, sí. Como que están todos los setlist de todos los conciertos de la vida, bueno, pero está hecho como por usuario. Y ahí tú puedes escribir como los conciertos de los que tú vas yendo. O sea, como tú pones así como asistí a tal cosa. Ya, y yo trato de actualizar el mío, que a lo mejor no voy a tantos conciertos como otras personas, pero... Pero los festivales igual te suman altos. Te suman altas bandas, fíjate. Te suman altas bandas. Ahí está el sitio, sí, es súper práctico. Setlist.fm Tú puedes loguearte con tu Facebook, por ejemplo, y vas anotando las bandas que tú vas viendo. Entonces yo, por ejemplo, obviamente no tengo todas las bandas chilenas que veo, por ejemplo, porque... No están todas en el... En general hay muchos setlist, pero hay unos antiguos también que no están. Por ejemplo, no sé, le ponés como que hay visto, no sé, 20 veces a Lucibel y va a ser tu banda que más hay visto. Pero obvio, porque es chilena, pues no... En su momento ya no tocan casi nada acá. O no sé, estoy súper perdida con Lucibel. Nunca me gustó Lucibel. ¿No? ¿En serio? Con todo respeto a los lucibelianos. A mí me gustaban mucho. No sé, sé que te gustaban, pero no, a mí no me gustaba la voz. Me pasa lo mismo que esas voces tan impostadas, así tan... Es una cosa muy potente la voz de... No me gustan esas voces. Me acuerdo de Shakira que hace lo mismo con su voz y me carga esas voces que son muy... Muy no normal. Ya, ya. No, sí, está bien. Está bien. Pero es una cuestión, como les digo... Es una cosa de gusto. Es una cosa de gusto. Y personas que aman a Shakira o que aman a Lucibel. Yo personalmente no era una banda que me gustara. Ah, ya. Bueno. Bueno, yo, Lucibel, yo creo que fue la... O sea, no. Yo creo que los tres fue lo que nos vi. Yo vi cuando grabaron el Unplugged. Después que lo grabaron hicieron un concierto en el Teatro California que existía antes en Irarrasabal. Ya, sí. Y ese fue mi primer concierto, así como concierto. ¿Cachaba? Anda para ir a entrar y todo. Porque cuando chica, no sé, pues a mí me llegaban como a manifestaciones del no. Y veía y hacía a los prisioneros como así y enanos. Y no sé si cuenta o no como concierto, pero como concierto pagado. Notable haber visto a los prisioneros. Sí, yo creo que los vi alguna vez. Es que no me acuerdo. Tengo como... Era muy chica, pero muy bebé. Pero así pagar. Por un concierto fui con mi hermano. Él me llevó a ver a los tres en Teatro California. Y fue maravilloso. El primer concierto que fui pagado fue... Los Fabulosos Cadillacs. Me costó tres lucas la entrada en el Caupolicán. Ya. Y fue abacado. Tres lucas. Ah, es súper caro en ese tiempo. En esa época sí, la de los tres me costó cinco lucas. A ver, que juntara todo tiempo esa plata. Tú crees que... Y era chica también y pude ir porque mi hermana fue. Ya. Mi hermana es mayor y fuimos con mi hermano. Mi hermano estaba en el alcance y nosotros estábamos en la galería nomás. Tres lucas. Mirás. La galería. De Lucia. Maravilloso. Y ahí yo rayé, estaba enamorada de Vicentico. Es que era guapo. Sí, era pintoso. Era pintoso, Vicentico. Era encallado. Y eso, ese fue el primer concierto. ¿Primer concierto? Bueno, yo iba... Yo creo que todo el mundo quedó rayado con su primer concierto. Con la banda que fue a ver, debe haberlo marcado mucho. O como que alucinó o lo encontró maravilloso en muchos aspectos. Porque... Fakir, ¿cuál fue tu primer concierto en la vida? De la vida del... De hip hop. ¿Fui? Pero entrada pagada. Que tú pagaste tu entrada por ir a verlo. O quiero ver a tal banda o no sé. Fui a ver a... ¿Quién estaban? A ver... Eh... Gutan Clan. Pero no venía Gutan Clan. Metal Man vino. Ya. Y... Bueno, es que han habido grandes, pero no son llamados conciertos. Porque no son en el Moisés Arena. Ah, ya, no, no. Como más Tocata. En el club hípico, claro. Pero Tocata sí, nivel profesional. Sonido y todo bien. Pero creo que partiendo por ese lado han sido de sus métodos más. Han sido uno de los primeros. Buster Ryan también que ha venido a Chile. Que tiene unos temas con Mariah Carey también. Sí, sí, sí. Como por ahí. Como por ahí fueron los primeros. De ahí empecé a ir a todos. Si es que uno empieza y después no para. 12, 12 loquitas. Ah, mira, 12 loquitas. Es de esa época. Es más chico este niño. Sí, estamos ahí. Estamos muy grandes. Por lo menos dos, tres años. Pero mira, yo en mi... Porque tengo mi perfil en Cetliz. Me pueden seguir si quieren. Quien tenga su Cetliz, yo tengo un armazón mío. Me da mucha lata armarlo. Me buscan, es como yo soy ultra pop. Pero bueno, mi primer concierto que tengo como registrado es el de Morrissey. No tengo el de los tres, pero no de puro... Es que los chilenos no lo... Yo Morrissey no lo fui a ver. Estadio y ellos estuvieron en el... ¿En Morrissey? ¿Espacio Riesco? No, la primera vez estuvo en el Estadio Chile. Estadio Víctor Jara. La primera vez en el 2000. Yo era súper chica, tenía... Muy poco. 15, 16, no sé. Por ahí. Es que era chica, porque fue complicado, porque era así como... Le dije a mi hermano, oye, vamos, llévame. Llevamos a un primo también, que no tenía como con quién ir. Entonces, éramos chicos. Yo, de hecho, era heavy porque antes la cancha no la dividían. Antes, ahora la dividían. El que llega, llega. Cancha VIP, cancha no sé qué, entonces, si va ahí a la VIP, no te aprietan en la orilla. Desde YouTube empezó esta subdivisión de VIP, VIP, Golden News, Sane News, empezaron todas esas subdivisiones de los conciertos. No sabemos si efectivamente fue, pero ese fue como el que más, el que yo recuerdo que pasaron así con esas divisiones. Porque antes había división que es cancha, galería, platea. Claro. Pero la cancha no se subdividía en distintos espacios. Y llegaba temprano, llegaba y... Había que acampar. Era una lucha, era... Era una guerra. Es una guerra. Era una guerra. En los conciertos del Chile. Sí, fue... En general. Después del concierto fue el de Björk. Fue bacán, porque estuvo de cumpleaños. O sea, yo estuve de cumpleaños y Björk vino justo ese día. Y dentro de su banda había alguien también de cumpleaños. Entonces Björk cantó cumpleaños feliz en islandés. Ahí te sentiste que él te lo cantaba a ti. Me sentí súper... Súper viva. Así como bacán. Fue bacán. Fue muy bacán. Fue un concierto que... Que lo esperaba, porque ahí estaba en el... Con el disco post. O sea, con el post. Sí. Entonces fue bacán. Sí, fue antiguo. Fue bacán. Qué buena. Fue emocionante. Y ahí fui con mi hermana. ¿A ti te gustaba mucho Björk? Me gustaba Caleta Björk. Sí. A mí no me gustó mucho. O sea, la respeto un montón. Pero... A mí me gustaba Caleta. Cuando chica sobre todo no me gustaba. Ahora como que la encuentro... O sea, me gusta más. Siempre la he encontrado buena, pero... Pero a mí me gusta. A mí me gustaban mucho las mujeres en general. ¿Las cantantes? Las solistas. Las cantantes. Me gustan las cantantes y... Disfruto más las voces femeninas que las masculinas, en verdad. A mí me gusta de todo. Como que Garbache estaba rayando demasiado cuando vinieron. Fue bacán. La primera vez fue emocionante. Me gusta Portishead. Esas voces femeninas siempre me han gustado. Ya. Y Blur. Y Blur pasa. Y Damon Albarn. Pero eso ya es obvio. Pero eso es una cuestión porque son más las bandas... Eran más las bandas masculinas en aquel entonces que ahora. Ahora hay muchas mujeres. Ahora Paloma Mami. Claro. El Paloma Mami. ¿Y cómo se llama la otra? La Princesa Alba. La Princesa Alba. Bacal. Sí. Lo único malo es que Alba, pero... Dale a mí o que sea de dónde sea. No, está bien. Princesa Blue también debería haber una, ¿no? Claro, sí. Eso sí. Blue Princess. No, pero Bacal, la Princesa Alba. O Queen Blue. Respetable, respetable. No, princesa. Ahí está, se las tiro. Queen Azul. O la reina. Oye, la Queen Azul. Podría ser. Oye, pero bueno, antes no venían tantas bandas. Es que ese es el tema, porque, claro, partimos como cuál fue tu primer festival y en realidad festivales en Chile así como contundentes se hacen no hace tanto. Ponte tú un concierto cuando yo era muy, muy chica, que era el de Amnistía Internacional. Sí, que vinieron los New Kids on the Block. Eso, a eso quería llegar. Sí, ayer era guau, y... A mí, yo los amaba. Me da imposible irse. Terriblemente. Y me acuerdo que sufrí tanto por no haber ido. Igual. Pero... Y era como un feto llorando por no haber ido a ver a los New Kids on the Block, básicamente. No, no tan chica, sí. Tenía como cuatro años. Pero yo pienso que, bueno, que no me llevaron porque hubiese sido un caos. ¿Aplastabas? Podría haber morido. ¿Morido? Perdón. Perdón. Muerto. Podría haber muerto, aplastada. Como... Es que fue terrible porque era como... En esa época era... Sí, eso. Era una cancha general y no había como... Qué heavy. Es muy... Cacha el GC, así como... Muy antiguo. Muy paint. Sí. Y... Claro, era como el Estadio Nacional completo y ahí como... ¿Qué veís? ¿Dónde? ¿En qué condiciones lo veís? Sí, siendo niño. Me parece que el primer concierto que hubo en Chile después de... De la dictadura fue... Rod Stewart. Rod Stewart y ahí fue mi hermana. Ah, ya. Porque mi hermana es la rockera la que me heredó muchas de sus cosas de la música en general porque... Igual va a tener una hermana que te muestre. Porque si no estaría escuchando quizás qué cuestión que mis compañeros escuchaban... Fome. Los New Kids, sí. Oye, pero los New Kids. A mí me encantaba. Jordan Knightley. Me encantaba. A mí me gustaba Joe McIntyre. Pero bueno, en realidad sí me gustaba un poco todo. Menos Danny. Joe McIntyre vino después viejo a Chile. ¿Vino solo? Sí. ¿En serio? No. Sí, vino solo. Vino Nick Carter. ¿Qué? No, yo vi a... Vino Boyson alguna vez. Pero Boyson no vino a hacer conciertos. ¿Cuál es Boyson? Boyson? Eran como Take That. Eran como esa época, ¿no? ¿Querían ser como Take That? Sí. No, yo vi a los New Kids cuando vinieron... O sea, me saqué las ganas de verlo, en realidad. Los vi en... ¿A los New Kids? Sí, como el 2000 algo. No sé cuándo... A ver, lo tengo acá en mi set list. Set list. Yo nunca he visto a los New Kids on the Block. Siempre fue... Fue una banda que me interesaba ver. Igual que lo comía. Lo comía, de verdad. Tocan en España siempre. O no sé. 2012 hizo por acá. Sí, pero ahora no verían nunca. No, no lo comía. Porque no es lo mismo... No es la misma mirada que tenía cuando era guau... Cuando era niña, niña, bebé, chica. Yo no los veía con inconsciencia. Los New Kids, perdona. En Chile fue el 20 de junio del 2012. O sea, es que fui a muchos conciertos del 2012. Me hubiese gustado haber ido a haber visto también a Pablito Ruiz. ¿Cuando chica? Sí. Sí, a mí... Yo lo vi en la Blondie, creo, alguna vez. Viste que las mamás ahora llevan a su hijo a los conciertos y... Cuático. Sí, maravilloso. ¿Cuál es el mejor concierto que ha sido? Nómbrame tres. Que ha sido como emoción completa. ¡Qué pregunta más difícil! Pero mi favorito fue Pablp. Los vi en el Brixton Academy en Londres. Fue un concierto solo de ellos. Lo que pasa es que los vi el año que se juntaron, que se reunieron en el 2011. Después de la separación. O sea, para que entiendan el contexto, como que yo cuando supe que se juntaban, yo dije, yo voy a verlos. No sé dónde, pero los voy a ver. Y todo el mundo fue al Primavera Sound, porque era el primer concierto que iban a dar. Yo fui al side show que hicieron en la cúpula chica del... Sí, estuvo muy bueno. Ese estuvo bacán. Duró caleta. Fue eterno. Fue súper largo. Bueno, el que yo, mi favorito de Pablp y de la vida yo creo que fue uno que vi. Era el formato muy similar, porque era solo ellos, tocaron, no sé, Doras y algo. Tocaron muchas canciones que no tocaban en conciertos. Temas rarísimos, que de hecho los tocaron en Londres y acá. O sea, con eso te digo todo. Ah, somos los ingleses de Latinoamérica. Se confirma, confirmado. Pablp y Jarvis lo confirmo. Así que estuvo, bueno, ese estuvo muy bueno, pero me gustó más el de Londres, porque fue como que me impactó en varios niveles. A mí me hubiese gustado haberlos ido a ver en la adolescencia, que fue cuando yo estaba más, con más locura. Por eso odio a Pinochet. Más que odiarlo por todas las niñas, porque eso lo odio por haber cagado el concierto de mí. No. Mal, pues. ¿Cachai? Me hubiese gustado haberlos disfrutado ahí, por ejemplo. En esa época, ver a todas esas bandas en la época hubiese sido increíble. Ver bandas que en este minuto me gustan mucho y que las disfruté increíblemente fue The Killers. Cuando vinieron la primera vez fue emocionante, porque fue a la par, fue contemporánea. Mi emoción, mi gusto, lo que yo cantaba, todo, haberlos visto en vivo fue increíble. Como en su momento. En su momento y en mi momento. Porque estaba muy alineado. Estaba muy alineado, claro. Porque hay veces que uno va, no sé, me gusta mucho el Harry Style, que era... El ex One Direction. El ex One Direction. Y él vino a Chile y, puta, vino a Chile y yo a los dos meses después dije, oh, me encantó. Oh, qué pena. Eso no estará alineado. Qué terrible, qué terrible que pase esa cuestión. Pero fui a ver a Lady Gaga y fue el manso show. La loca es una seca. Baila, canta, salta, comparte con el público. Es un concierto completo, de verdad. Porque fui a ver a Britney. Britney no canta, no baila. Madonna no canta, pero baila. A mí me hubiese gustado ver de Madonna el show, o sea, el... Ese como concierto que tiene del Dance Floor. ¿Cómo se llama ese disco? Donde viene ese tema que es como, oye, estoy mal con lo... Estoy bajándome del avión. I don't wanna hear... Ese disco. ¿Sí? Murder on the Dance Floor. No. Ese... No. Ese de la... Sufile Xpector. Perdón, perdón. A la gente... No, pero... Algo de Dance Floor. Ya. Ya, bueno, pero ese es que tiene un DVD que es muy bueno. Me hubiese gustado mucho verlo en vivo. La Lady Gaga baila y canta. Sí, pues. Y es una seca, seca, ya la superó mala. Oye. Madonna, chao. Me encanta. Fui a ver a Madonna también, pero... Oye, entonces Lady Gaga está en uno de tus top 3 de conciertos. La triada del pop femenino la fui a ver y dentro de esas 3, Lady Gaga es uno de los top, sí. Ya. Definitivamente uno de los top. Igual que difícil elegir como el mejor concierto y todo eso. Como que ahora estoy pensando. Y el otro por emocionalidad, por haber respondido a mi adolescente interna fue el de Blurpo, obviamente. El primero. El primero que vinieron. Sí. Ya baila. Yo canto pésimo. Como así, ¿o no? Mucho en el cómplice. Ya, chao. Oye. Mucho, mucho por ahí. No, pero el de Blurpo fue como... Porque pagó... Fue emocionante. Pagó la deuda que tenía con mi... Con su público. Con la Angélica del pasado. Ah, sí. ¿Cachai? Yo, de hecho, en Facebook me salen así como recuerdos de hace 100 años y es como... Cuando salió lo de Blur, yo me acuerdo que obviamente compré la entrada y fue como... Tenía así como estados en que decía el 5 de noviembre o no sé cuándo fue. 7 de noviembre. 7 de... Mira, ¿viste? Tengo una... 7 de noviembre. Se cierra la adolescencia de Isabel. Una... Así como... Como muy... Era muy importante ver terminar con Blur. Una cosa así. Sí, fue notable. Que se reunieran, tocaran. Y fue muy gracioso porque ahí pasó también algo que... El calcetineo también. Sí, pues lo fuimos a... Fuimos con él. Fuimos a... Cuando vino Jarvis Cocker a Chile. Por primera vez a Chile como solista, lo fuimos a buscar. Lo fuimos a perseguir. Lo fuimos a buscar al hotel. Y fue muy emocionante porque se portaron así increíblemente bien. Jarvis fue a hablar con nosotros, se sacó fotos. Formable. El manager como nos... Liam. Liam nos acogió. Fue muy bueno. Pero esas cosas que son mágicas. Así, el tipo se acercó, dijo, uy, ustedes están esperando a Jarvis. Sí, uy, está cansado, ya terminó la conferencia de prensa. Y todos habían sacado fotos con él. Así que ya filó, pero toma mi número, mañana pueden ir a la prueba de sonido. Y fue como, what? Y después al rato baja. Y después vemos que Jarvis estaba en el ascensor y Liam fue a hablarle. Y el tipo, Jarvis vino a hablar con nosotros y fue como, what? Fue muy emocionante. Y me acuerdo que... Yo me olvidé de todo. Sí, te acuerdas. Sí, pues. Pero me acuerdo que el tipo... El tipo. El tipo. Ese gallo. ¿Ser humano? Me acuerdo que nos dio la mano y nosotras Super Barça. Como que le dimos la mano y le dimos un beso. Es que los ingleses son raros. Ya, pero es que estamos en Chile. Son flemáticos. Ese fue muy bacán. Fue muy bacán verlo. Sí, yo creo que... Y después fuimos a... ¿A qué? Ah, después fuimos al concierto el otro día y nos dejaron pasar a la prueba de sonido. Eso fue bacán. Sí. Hicimos spoiler de todo en nuestra mente. Pero a mí me gustó mucho ese concierto de Jarvis porque no habíamos visto a Palp en esa época, obviamente. No, todavía no estaban reunidos. Todavía no se reunían. Y para mí fue muy... Yo pensé que nunca iba a ver a Palp. Yo también. Nunca pensé. Fue demasiado emocionante verlo a él en el escenario. Verlo moverse como tú lo veías en todos los videos. Fue bacán. Y me acuerdo también cuando vino Brett Anderson. También, ¿po? También fue súper... Pero ahí no lo fui a Calcetiner. No, yo tampoco, pero lo vi en el Caupolicán. Es que... ¿En el Caupolicán estuvo? Sí, pero fue muy heavy porque era como que iba a tocar, no sé, hoy día. Y lo cancelaban sobre la hora. Media hora antes lo cancelaban. Y se corría como para un mes porque no lo dejaban pasar de Perú o no sé cómo era el lío. Pero se demoró mucho en realizarse ese show. Entonces había muchas expectativas de verlo. ¿Qué pasaba? Lo mismo con Jarvis. Era como ver al tipo que se movía de cierta manera en el escenario. Bueno, también vino Damon Albarn como solista. Y también fue muy emocionante. Pero después vinieron todos juntos. Vino Pulp, vino Sued, vino Blur. Fue como... Sí. Fue genial. Bien emocionante. ¿Qué ibas a saber tú que siendo... O sea, ¿qué ibas a saber tú cuando chica? Que cuando grande ibas a ver en un mismo año quizá a Damon, a Jarvis, a Brett. Fue bacán. A mí me pasó cuando viajé el 2011 a ver a Pal. También vi a Sued y no los había visto. Y fue como... ¿Qué iba a pensar yo? ¿Que de un fin de semana a otro iba a ver a dos bandas favoritas? Jamás. Jamás lo había pensado. Me faltan ver igual grupos. Siempre he querido ver a... Bueno, ya no sé si están a Justice. Me hubiese gustado... Porque no fui... Ellos vinieron a Chile, me parece. Sí, vinieron. No fui a verlos. Me hubiese gustado ver a Daft Punk. ¿Viste a Daft Punk? Tampoco mucho. Ah, yo los vi maravillosos. Eso también fue uno de los mejores... Es que tengo muchos favoritos de mi mente. Así como pensando... Porque es que Mi God Brothers fue bacán igual. Sí, la primera vez que vinieron. Yo fui a ver a Lily Allen. Ah, sí me acuerdo que... Lily Allen vino así. Vino a las arenas. Y habían como tres personas. Y todas fome. Fue... No había nadie. Y Lily Allen vino presentando su disco... El primero. El primero. All Right parece que se llama. Y... La fui a ver y fue bacán. Porque no había nadie. Yo estaba de las primeras. Y todas las personas eran como ya, Bajen a la canta. ¿En serio? Sí, era bacán. Así, la loca no estaba ni con nada. Cantó y se fue nomás por castell. Pero así, su paso fue como... Invisible casi por acá. Además, qué heavy. Me gustaría ver a... Pucha, tengo tantas matas que me gustaría ver igual en mío. Por ejemplo, ahora estoy como muy capo. Como les digo, quiero ver a Blackpink y BTS. Me gustaría ver a todas esas bandas. No sé si todas, pero Blackpink y BTS me gustaría verlos. Pero hubo un festival hace poco, como... El SM Town. ¿No fuiste? Lo que pasa es que SM Town es una agencia que tiene cierto conglomerado de bandas. Entonces, vienen los de su agencia. Vino Red Velvet. Vino EXO. Vinieron ciertas bandas y estuvieron ahí reunidos. En cambio, no sé, pues, BTS es de otra agencia. Se llama Big Hit. Ah, perfecto, ya. Blackpink es de otra agencia. Entonces, como que no van a estar juntos a menos que hagan como un billboard, ¿cachai? O una cuestión así... Pero nuestro gran festival es el Festival de Viña. Pues, Festival de los Festivales. Ah, yo fui a ver a Luis Miguel. ¿A dónde? Ahora este... Ah, me gasto. Sí me acuerdo que me mandaste una historia cuando cantó Isabel. Obvio. Porque siempre dije, tengo que ver a Luis Miguel antes que ese loco muera con todo el respeto a la muerte, con todo el respeto a las fanáticas. Ese loco en cualquier minuto va a aparecer... Rostizado. Con alguna sobredosis o con algún accidente vascular. No sé, se me imagina que va a ser dramática su muerte. Entonces fue como, no, tengo que verlo antes que se muera y antes que se le acabe su onda. Su onda, no sé. Igual estuvo bueno el concierto, lo di un poco porque fue más un karaoke que un concierto así, pero... Nada, lo mismo, la pasé súper bien. Bacán. Qué bueno. Pero Festival de Viña. Festival de Viña, nuestro gran festival. ¿Has ido al Festival de Viña? Sí. ¿Qué fuiste a ver? A Franz Ferdinand. Ese fue en el año que vino YouTube a Chile, que no recuerdo qué año fue. 2002, parece. Me voy a tener que buscar en mi setlist. ¿Fue el 2002 o el 2003? No lo recuerdo. ¿Tan antiguo es? No me acuerdo. Sí, sí, fue en el antiguo. ¿2004? ¿2006? ¿El 27 de febrero? ¿Del 2006? Sí. Súper perdida. Súper perdida. ¿Cuatro años? ¿El 2017 también vino? Sí, por el 2017 yo los fui a ver. Ah, no, yo no fui. Yo los vi además en el Capolicán, creo. Hoy no sé, estoy súper perdida con Franz Ferdinand. Ya, no sé, es que yo, a diferencia de la ISA, yo lo recuerdo en mi memoria porque tengo las entradas cortaditas, no sé, apiladas, así como las esquelas. Es que yo también lo hice traigo. Claro, pero así como anotados en un setlist todavía no, no hago eso porque tampoco ya ni me acuerdo, pero debo decir que de los festivales que han habido aquí en Chile, siento que el Lollapalooza cumple súper bien con sus objetivos. El Festival de Viña también cumple bien sus objetivos porque es un público mucho más diverso y tiene que haber contraste y van a haber bandas que para algunos van a ser obsoletas, para otros van a ser emocionantes. Van a haber bandas que, ¿qué mierda son estos? Y va a haber un grupo cautivo con este tipo. Hay para todo público y creo que está súper bien armado, a pesar de que a no todos les guste. Lo mismo pasa con el Lollapalooza que todos los años que lanzan la parrilla de bandas, muchos quedan con la bala pasada, diciendo así como no, es muy fome, este año está fome. En verdad hay grupos bacanes y siempre hay alguien para una banda que va a dejar feliz a alguien y no. Bueno, es súper bueno y yo les recomiendo que inviertan, probablemente en dos meses más, en agosto salgan las entradas, las early bird, que obviamente eso es comprar a ciegas, es comprar en blanco, es comprar así sin saber nada. Pero de todas maneras es una súper buena experiencia vivir Lollapalooza alguna vez en la vida. Es conveniente esa entrada, así que tampoco es terrible la inversión. O sea, por la cantidad de bandas que vienen. Y la cantidad de bandas, tú vas a ver mínimo unas 5 o 6 bandas en el día. Bandas importantes. Y con eso ya se pagó la entrada, si es que consideramos el costo de los conciertos individuales, que son carísimos, como fue el concierto de Bruno Mars, que no sé, costaba como 300 lucas. Tan caro. Y me parece que, bueno, Paul McCartney también, por 500 lucas, qué onda. No, demasiado. 500 lucas son como mil dólares una entrada y que vayanse a la... Es demasiado, es demasiado dinero. Pero bueno, hay personas que tienen la oportunidad de viajar. Me encantaría ir a Chicago, a Lollapalooza de allá. Me gustaría ir a este que pasó hace poco, al Coachella. Me gustaría ir al Glastonbury. Pero tú fuiste al Primavera Sound. Cuéntanos qué onda. ¿Viste o no viste cuando estaba India ahí con la Selena... Con la Miley Cyrus. No la vi. Ah, yo la vi en vivo. O sea, la vi como... Me cambié a la... ¿Le gusta Miley Cyrus? Me cambié al escenario donde estaba tocando ella. Es que creo que fue... Ella tocó el día de Temin Pala, creo. Ella vi a Temin Pala, parece. No, yo no lo había visto. Y quería... O sea, creo que venía de ver a Sued en otro escenario un poco más pequeño. Y que estuvo increíble. Yo a Sued... Acá a cierto tiempo lo escucho. Pero hace mucho tiempo que no lo escuchaba como... Con pasión y con nostalgia. ¿Como que no se reenamora de las bandas, tú dices? Sí. Yo los vi en vivo y fue como... ¡Wow! Hace como... Que es heavy. Todo lo... Como suenan lo que entrega el Brett Anderson en el escenario. Está súper bien como el espectáculo que ofrecen. Y es como un grande éxito. Porque tocan sus grandes hits. Y algunos... Uno que otro tema bueno, nuevo. Que igual suena súper bien. Son como muy fieles a su sonido. Entonces, fue como mucha emoción ver a Sued. Y de ahí teníamos que como... Correr o no correr en realidad. Pero la distancia entre algunos escenarios era muy grande. Entonces tú tienes que considerar esos minutos... Como para moverte entre los escenarios. Y Temin Pala tocaba en uno de los más grandes. Entonces había que ir a Temin Pala. Y... No sé. Vimos como... No sé. Media hora de Temin Pala. Para... Después cambiarnos al escenario del frente para ver a Robin. Y ahí en Robin quedamos como en la reja. Así de civilizado el tema. Ah. Como que... Es que era muy heavy. Porque yo dije... Ah, Robin. Voy a quedar así súper lejos. Y no. Quedamos en la reja. Quizá un poco medio de lado. Pero... Ah, y el concierto que fui que lo encontré bueno también fue el de Robbie Williams. El que pasó ahora. Ah. Estuvo entretenido. Me gustó. A propósito de Robi... Claro, Robin. Bueno, Robin estuvo muy buena. A mí me gusta Miley Cyrus. Y yo vi... Mejor que era uno de los mejores conciertos. Y yo diría que... Porque... Bueno. No estaba ni ahí con España. Que tuve que estar preocupada del... Entonces me puse... Perdón. Así súper ignorante. Pero... Me puse a ver Instagram y vi que estaba el concierto. Estaba Miley Cyrus en vivo. Y me puse a ver el concierto. Y... Bueno, no sé. Qué pendeja bacán. Pucha, no la vi. Pero es que... Es el problema del... O sea, para la gente que le interese... Quizás ir algún día a un festival como el Privadaire Sound. Que es tan grande. Y tiene tantos artistas. Que tú... Tienes que saber que... Cuando tú vas a un festival así... Tienes que tomar decisiones. Entonces es como... No sé. El mismo día está... Demi Impala. Sued. Miley Cyrus. La Carly Ray Jepsen. O no sé cómo se llama. Ya. Robin. Bla, bla, bla. Mil Banda. Entonces tú... Ustedes van a Dua Lipa también. Ah. Siempre dicen que va a venir. Pero... Como para los Lola Palusa. Por favor Lola Palusa. Ya, po. A lo mejor este año. Oye y... Oye, ya. Tú tenés que tomar decisiones. Como estando allá en el festival de decir... Sabés que ya. Me da lo mismo en este minuto... Miley Cyrus. No la pienso ver. Para poder ver con comodidad otras bandas. Entonces a mí por ejemplo... Miley Cyrus no me... No me era relevante. Aparte ella reemplazó a la Cardi B. Entonces fue como... Mediá con la... Un show cortito parece. No caché bien. Pero... Por ejemplo Robin me interesaba ver. Yo vi... A todos los que me interesaba ver en realidad. Te armaste la este. Ya, cuéntame... Cuéntame con Manzanita. ¿Cuánto sale la entrada al Primera Sound? Mira... Creo que me salió como 150 lucas. 150 mil pesos chilenos aproximadamente. Ya, hablemos en lucas. ¿Y en qué fecha hay que comprar esas entradas? Porque el concierto es ahora en mayo. Fines de mayo. El festival es fines de mayo, principio de junio. Principio de junio, sí. Primera. Sí, pues los tipos tienen un periodo de... También tienen un early birth. ¿Cachai? Que tampoco es tan conveniente. O sea... Habría que planificarse como con mucha antelación. Igual, siempre ese festival es bueno. Entonces, si hay gente que te inquietaría ir a Barcelona el próximo año, por ejemplo. Ya las entradas van a estar a la venta pronto, creo. O sea, como en los próximos días. Pero van... ¿Ahora? Sí. ¿Ahora ya? Sí, sí. Termina el festival y ya te empiezan a entregar... El último día del festival te entregan postales del 2020. De hecho, el festival ahora se extendió porque hacen una versión del Primera Sound en Portugal. Ya. Y ahora, como gran novedad este año, es que va a haber uno en Los Ángeles. Entonces, no sé cómo replicarían el formato como español en Estados Unidos. Porque una de las gracias del festival es que es como... La gente igual va por la música. Porque igual uno lo ve en Coachella, la gente va muy pendiente como del look y todo bien. Pero acá es como bien centrado en la música. No es que la gente no se vaya a arreglar. Yo igual iba súper arreglada. Pero no de plumas, ¿cachai? Yo creo que ese es un prejuicio. Yo creo que ese es un prejuicio con el Coachella y con la cuestión. Porque obviamente como es más grande y hay más celebridades que se idealizan a través de redes sociales. Se percibe como que si fuera un desfile de moda más que nada. Pero todos los conciertos son... O sea, todos los festivales son centrados en la música. Y la gente se aprovecha de liberar. Es lo mismo que acá. Con el Lollapalooza. O sea, típico que te salen diciendo, ay, es que ahora la florcita, no sé qué mierda. Y es como... Loco, efectivamente, es el día donde te puedes poner todas tus plumas, todos tus brillos, todas las cuestiones. Y filo, si es que alguien te dice algo y es muy entretenido. Es como el año nuevo de la música. Claro. ¿Cachai? Se ve más eso porque es lo que más se viraliza. Porque es más fácil que una persona se saque una foto de su look y después disfrute sus conciertos. ¿Cachai? Es como... Es como parte de... Pero la otra vez, no sé, no recuerdo quién me contó como que había gente que, por ejemplo, va a Coachella. Porque son dos fines de semana, como seguidos. Y hay gente que dice que va a los dos y, no sé, tocan las mismas bandas. Entonces, hay gente que se saca como fotos. No sé, ya yo voy el sábado. Y para decir que voy los dos sábados, como que llevo cambio de look. Y me saco fotos como con los dos looks diciendo... Ay, mira, vine el primer sábado. ¿Cachai? Como... Ya, pero eso es muy ñoño. Es como... Pero hay gente que lo hace. Sí, pero hay gente que aquí también hacía... Antes lo que hacían era... Que se paseaban con el carro... Claro, no. Se compraba un celular de palo. Es como el clásico. No va a faltar la persona que quiera aparentar. Y eso no va a pasar. Solamente en un festival va a pasar en distintas áreas de la vida. Lo que pasa es que aquí es más notorio porque la gente igual es más... Un poquito más rencillosa en el hecho de los eventos masivos. Como que les molesta de esto el efecto que puede causar. Porque pasarlo bien, a lo mejor. Pero las personas en general, de que van a haber personas arribistas, personas que quieren aparentar, lo que no son... Va a haber en toda área de la vida. Así que, ¿qué? Se preocupan de esos seres humanos. Pasa el... Loco, preocúpate del concierto. Y si es que te querés poner brillos tú de tus pegatinas. Chao. De tus brillitos. Pasa tú. ¿Qué cosa? Estamos en un corte comercial. Ah, eso sí. Ahora vamos a pasar a una información muy entretenida sobre Mundo Calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado. La mejor variedad en productos de la más alta calidad. Y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al... 569-3673-4028 Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado. O en Instagram, Mundo Calzado-2019 O también en su web, www.mundocalzado.cl Bueno, yo voy a aprovecharme de esta oportunidad. Seguimos hablando de festivales y conciertos con Ultra Pop, con Isabel. La Isa, como les mencionaba al principio, y hemos estado hablando todo este rato sobre su experiencia en el Primavera Sound de España. Quiero que me cuentes, porque este es el segundo que tú vas. Sí, el segundo. El segundo. ¿Vas a ir al tercero? Algún día, pero no creo que el próximo año. Me gustaría ir al de Portugal, pero no creo que el próximo año. Ya, entonces, para las personas que van a ir a un concierto, a un festival de esa índole, ¿cuáles son tus recomendaciones que tienen que tener presente? Primero... ¿Qué tiene que llevar y qué no tiene que llevar? ¿Así como consigo en el festival? ¿Sobreviviendo a un festival? Dinero, porque es carísimo. ¿No? Puede ser con tarjeta también. ¿Allá es caro? Sí, mira, por ejemplo, la cerveza en el Primavera Sound costaba 5 euros. Un vaso que es como... Cuatro lucas de una. Sí, en un vasito que es como el que dan acá en el Primavera Fauna. ¿En el Fauna Primavera? No sé cómo se llama ahora. Que acá cuesta como tres o dos mil quinientos. Allá cuesta cuatro lucas de una. Y eso... Y es que cuando no te pega mucho, va a ir tomando. Porque... ¿Para qué prenda? Pero lo interesante de el Primavera Sound es que podés tomar afuera. Es súper civilizado el tema. Te compraría unas chelitas y... Bueno, acá es súper civilizado. Es súper clasista, en verdad. Porque en el Ollapalooza no se puede beber en el festival en sí. Pero en la zona VIP sí puede. ¿Qué es eso? Es súper discriminador. Súper así como ya. Tú eres del pueblo. Tú no puedes beber. Escóndetela donde puedas. Sí. Bueno, pero ¿qué otra cosa? Llevar... Andar cómodo. Zapatillas. Zapatillas, sí. Eso es lo único que discrepo de los looks. Son los zapatos. Amigos cómodos. Sus botas, sus zapatillas, su cosa cómoda. No andan con chalitas ni tacos. Sí, porque, por ejemplo, en un festival de la envergadura del Primavera Sound, como les contaba, está tan lejos todo y hay que caminar y... Mira, por ejemplo, no te van a pisar, probablemente, porque acá en los conciertos es caos, es guerra. ¿Cachai acá en Chile? Sí, porque tú querías estar como adelante, te van a pegar, te van a aplastar, te van a... Un montón de cosas malas. Sobre todo si eres como pequeña. Sobre todo si eres chileno y quieres ir a la guerra. Sí, en Chile uno va a la guerra, pero allá en España, o en Europa en general, la cosa es más civilizada. Ahora, después de 600 años. Claro, claro. Después de 500 años, después de que tiraron a los salvajes por acá, se los civilizaron los patudos. Sí, entonces, por ejemplo, el año pasado lo único que me pasó como guerra fue Arctic Monkeys, allá en España. Oye, este es como el que estuvo bueno acá en la Lábala 2. Pero Arctic Monkeys en todos lados, en Chile igual. Así que eso es como universal. Pero es como... Hay que respetar también estando allá. O sea, como que tenéis que tener súper claro que no es como acá, que no podías andar empujando. Hay ciertos códigos sociales que acá no pescamos. Y que allá sí... Pero incluso llega a ser fome el público. Así como el otro día estaba viendo el concierto de Magde Marco y el de Boy Pablo en el Primera Sound. Que están en YouTube. Y... Fames. La gente así. Así como... Estoy haciendo como que no hago nada. Como... No se mueven, no mueven ni la patita. Y eso es muy heavy. ¿Pero eso en todos los conciertos? No, no en todos. Pero, por ejemplo, en J Balvin todos bailaban y cantaban y gritaban. Por el sabor latino. Pero, por ejemplo, en Rosalía, que tú esperás que haya un poco más de... A Rosalía la aman, a todo esto de allá, obviamente. Por ejemplo, ella cantaba. Y si tú... Como había gente que cantaba alrededor, otros españoles lo hacían callar. Como... A Rosalía. Con Rosalía pasó eso. Yo lo vi, yo lo escuché. Ah... Así como, la amamos. Como, déjenla que cante el ángel. Era como eso, una cosa así. Claro, a lo mejor es como, no te quiero escuchar a ti. Quiero escucharla a ella. Quiero escucharla a ella. Sí. Pero muy, muy heavy. Porque igual es espontáneo que la gente quiera cantar. ¿Cachai? Pero bueno, esos fueron casos bien puntuales. Creo yo. Pero, por ejemplo, cuando es más temprano en el festival, la gente es más fome. Pero ya avanzada la noche, la gente está un poco más desinimida también con el alcohol. ¿Cuánto tiempo es un fin de semana? ¿Cuántas lucas se gasta en total con entrada al concierto, con pasajes, estadía y comida? Que es lo básico. Si los souvenirs, si usted se va a comprar otra cosa, ya es otro tema. Pero, a prox. Si el pasaje se compra en una buena fecha, que puede ser, es relativo que sea como muy lejos o muy encima. Es como si pilláis una oferta buena, a mí me costó 500 lucas el pasaje. Ya. La estadía ya, si está en un Airbnb, por ejemplo, una semana, puede salir como 300 y tantas lucas si va con alguien. O sea, pero por personas como 200, 250 lucas. Ya. Lo ideal es quedar en un lugar como cercano al metro. Y, por ejemplo, yo no sabía, pero este año me quedé hasta tarde todos los días en el festival y me devolví en metro. Que es súper directo, ¿cachai? Desde el primavera a donde me quedé, que era en el centro, en la Plaza Cataluña. Ya. Eso es como en una semana. Y, bueno, en comida, no sé, por ejemplo, en el festival la idea es que lo ideal es no comer tanto en el festival. Y podías igual llevar como un maní, ¿cachai? ¿Te dejan entrar esas cosas o no? No te dejan, pero no te revisan tanto. Ya. Y uno a los chilenos, ¿no? Es escondible. Se mete la cuestión ahí. Sí, es escondible. Porque es que te revisan, no sé, te revisan, si llevas un banano, te revisan el banano, pero no te lo intrusen. Nivel cine. Usted igual entra con el completo de la papá frita al cine. Sí, todo tranquilo. Cerveza no, eso no te lo dejan pasar. Pero había petacas. Mucha gente andaba con petaquitas. Mira. No, es que la cerveza se nota. Ya, entonces como un millón de pesos gastas en ir y estar y vivir allá. Un millón y algo, por una semana. Por una semana. Sí, más o menos. ¿Carito igual? Caro. Pero es una buena experiencia. Pero es mejor que pagar solamente una entrada para ver a una persona de 400 lucas acá en Chile. Claro, por ejemplo. Muchas personas hacen eso. Prefieren ir a Lollapalooza en Argentina, ir a Brasil, porque está mucho más conveniente y aprovechan de visitar, de viajar, de conocer. Y además a veces van más bandas. O hay bandas que hacen side show allá que no lo hacen acá. Yo una vez fui a Buenos Aires a ver a New Order. Tocaron en un festival que se llama Personal Fest y no pasaban por Chile. Eso fue terrible. Fue como, vienen y order a América y no venían a Chile. Y yo fui a verlos a Buenos Aires y... La fortuna. Yo no tuve esa experiencia. Fue el último, pero ya estaba más grande, sí. Fue el último concierto que hicieron con el Peter Hook, que es el bajista. Después de eso se separaron. De hecho, salió en una portada de diario. Me acuerdo que al otro día el concierto fue como una entrevista al bajista y decía como... Chao, bye. Ese fue el último concierto de New Order. Y fue como que por la prensa se enteraron en el resto de la banda. Oye, ya. Para finalizar este programa, que estamos muy ñoñas de la música. Sí, lo siento. Cuéntame alguna anécdota que hayas vivido en alguno de los festivales, en algún concierto, algo divertido que puedas contar, alguna experiencia. Yo creo que partimos con eso contándoles nuestra aventurilla de ir a ver, a conocer a Palp, a Jarvis. A Jarvis en verdad fue esa vez. Y que nos dejaron entrar a la prueba del sonido, que fue así subliminal. Yo creo que eso no va a pasar de nuevo. Pero cuéntame ya. Una experiencia y finalízame con qué banda quisieras ver y que todavía no has visto en este momento. Me estás haciendo preguntas muy difíciles. Pero una banda, di así como ya. Si te regalaran una entrada para una banda para ir a ver ahora. Como que me repetiría a Robin. Te la repetiré. No, es que me gustó demasiado el show de Robin. Ya. Pero bandas que me gustaría ver... Voy a ver a Bad Bunny. ¿Pero no los viste allá? No, vi a J Balvin. Que me encantó para ellos. Pero no, voy a ver a Bad Bunny. A Bad Bunny lo quería ver. Así que se viene por lo menos. Pero así como que... A lo mejor me van a odiar por haber dicho Bad Bunny. Pero es que hay gente que es intolerante. ¿Cómo hay que decir Bud? ¿Ah? ¿Cómo hay que decirle Bud? ¿Pu? O sea, que hay gente que lo puede odiar. Ah, de mal. Da lo mismo. No, pero da lo mismo. No sé. ¿Tú tienes alguna banda... Ya me contaste que las bandas... Puta, quiero ver a varias. Quiero ver a BTS, Blackpink. Pero me gustaría ver también a Cheidak. Ya. Siempre he querido verlos. Es como... Oye, quiero verte. Y a Dua Lipa. Ya. Y a Miley Cyrus. Sí, estoy muy adolescente con mis gustos últimamente. Para mí es heavy que me pregunté eso. Porque siento que hace poco vi todas las bandas que quería ver ahora recientemente. ¿Cachai? Ah, ya, bacán. Entonces es como... Ah, me faltó una banda... Sí, una banda muy pequeña que se llama Cariño. Que son españolas. No las alcancé a ver en el festival. Pero... Me gustan las bandas... O sea, me gusta como tener deseos de ver bandas como pequeñas igual. O sea, como Española... A Fangoria me gustaría mucho ver Alaska en vivo. Ese es uno de mis sueños. Que no alcancé a verla ahora. A mí me gustaría ver de nuevo a la Mola Fertz. Me encanta. Es bacán. ¿Sí? Oye, ya, bueno. Más que experiencia, más que alguna anécdota... Vayan a conciertos, disfrútenlos. Sí. Hay personas que no les gusta, que tienen agorafobia, que les da pánico estar con muchas personas. Se entiende. Véalo en la tele, da lo mismo. Pero si es que no tienen ningún tipo de estrés por ir a ver a bandas... De verdad se consolidan en el momento que uno los ve en vivo. Sí. O se consolidan o... O se caen. O se caen. Y hay una conexión. Esa energía que se da en un concierto es tan bacán, es tan única, que de verdad vale la pena. Y filo con los haters para ver de todo el lado. Sí, da lo mismo. Y anda que la gente vaya como quiera, de pinta, de look. Si quiere amiga vistas, vaya con plumas, vaya... O de pijama, no sé. O de pijama, no sé. O como quiera, filo con los haters que van a decir, ay, si fueron solo... ¿Y qué tanto? Y si va a ir por... Tú vas a un festival, la vas a pasar bien, es tu plata. Chao, bye. Que les vaya hermoso. Muchas gracias por sintonizar este programa. Gracias, Isa, por estar de nuevo. Te esperamos ver en un próximo capítulo. Gracias, Angelica. Pueden seguirla en ultrapop.cl o yo soy ultrapop... Como quiera. Cualquiera de las dos cuentas. La pueden encontrar. Sigan geekandchick.cl y no se olviden de seguir también a TuZonaX. Hay una parrilla programática muy entretenida de programas todos los días. Muy variados. Muy variados. Hay temas para todo el mundo. Y síganme en arroba geekandchick. Van a poder ver Instagram y también la página geekandchick.cl. Que hay mucha información de todo. Nos vemos la próxima semana a las 7 y media de la tarde. Chao, besitos. Muchas gracias. Chau.